qué tal bienvenidos a pixel and paper yo soy fer caballero en esta ocasión vamos a ser un poquito diferente vamos a hacer un unboxing de lo que a mi parecer es uno de los audífonos más precisos más cómodos que mejor me han funcionado respecto al gaming en este caso vamos a ver lo que son los school candy player one si se dan cuenta que tengo otro este era la caja anterior yo ya tenía estos y la verdad estoy fascinado usándolos pero ahora me compré estos nuevos modelos y pues vamos a probarlos a ver qué tal aquí vamos a hacer rápido la abierta la verdad es que yo que utilizo lentes si no me acomoda cualquier tipo de audífonos hace que uno se sienta muy presionado de la cabeza y bueno ya ustedes saben después de unas horas de estar utilizando lo pues ya duele mucho la cabeza no bueno aquí tenemos lo que es él aquí están los auriculares vamos a hacer unos acercamientos para que los puedan ver aquí tenemos lo principal que es la base puesto que estos son dijo no son inalámbricos los instructivos rápidos de cómo conectarlo esta base es la que va a ir conectada a nuestro equipo en este caso tenemos aquí lo que son las entradas de esta manera aquí tenemos bueno afortunadamente ya nos agrega lo que es el cable óptico porque pues si están medio caritos tenemos estos son para utilizarlos en el xbox one son más delgados del 4.5 entonces pues no yo no tengo xbox one yo tengo playstation y tenemos un cable usb que es el que se va a conectar a los audífonos porque pues utilizan no utilizan batería sino que es recargable y aquí tenemos el cable de poder para nuestra base que va a estar transmitiendo a los audífonos bueno les voy a mostrar por ejemplo yo me pongo aquí mis lentes y me pongo los auriculares si notan no me aprietan pero para nada bueno ustedes obviamente no lo pueden sentir pero están comodísimos tenemos el micrófono que se puede estirar se puede curvar se puede quitar no se activa hasta que uno no lo baja muy cómodo vamos a darle una checadita que los audífonos como les comentaba este es el micrófono aquí vamos a ver estos controles aquí tenemos la entrada de poder que ya viene incluido el cable desgraciadamente como ven es muy cortito así que pues yo les recomiendo comprarse un adaptador que lo extienda tenemos aquí tres ecualizaciones dependiendo el gusto de cada quien tiene más graves más bajos tenemos el encendido apagado si después de 10 minutos de encendido los audífonos no detectan audio se van a pagar automáticamente y les va a ahorrar batería tenemos el volumen hacia arriba el volumen hacia abajo tenemos una b y una g significa voice o voz y juego en este caso es para chatear o para jugar entonces ahí sí ya es el gusto de cada quien vamos a ver la base aquí se van a encender unos foquitos cuando esté prendido cuando esté el surround que pues depende de detectar el juego y automáticamente lo va a encender aquí tenemos el encendido si es que quieren que sea manual sino automáticamente al encender la consola se va a prender tenemos el dolby el auxiliar este auxiliar es para esto déjenme muestro por ejemplo si ustedes tienen un ipod un celular y quieren escuchar música nada más eso sí tienen que comprarse un cable que sea de estos que se lo conectan aquí y ya van a escuchar su música sin restricciones de cables una maravilla prosigamos aquí bueno tenemos el cable óptico cable óptico se lo vamos a conectar yo en mi caso lo tengo conectado directamente a la televisión de tal manera que pues no tengo que conectarlo a cada consola tiene que otra entrada que en este caso pues es una central y otra salida según si quieren conectar diferentes cables a diferentes consolas el usb este es directamente para los audífonos si quieren que desde aquí se esté cargando y a la inversa es el poder se va a cargar esta base directamente a cualquier entrada usb si no quieren conectarlo a su consola pueden conectar un compra una de estas chivas que se llaman arañas y pues con esto lo pueden estar cargando este es un cable para el xbox one es mucho más delgado que los normales de 3.5 o 4.5 pero para usar el xbox one se necesita un adaptador especial sabemos que los audífonos 7.1 que en este caso nos lo están ofreciendo aquí no existen obviamente no pueden entrar aquí siete bocinas más el bajo no sin embargo es simulado pero nos da un efecto increíble atmosférico ustedes simplemente pruebenlo y van a ver desde la oportunidad este fue mi unboxing y análisis de los audífonos school candy player one que como les comentaba a mi gusto son los más cómodos los que mejor se escuchan y bueno esa maravilla de ser wireless o que no utilizan cable por medio de bluetooth es una maravilla la verdad te quitas de miles de broncas de estar peleándote con los cables como les comenté estos los pueden utilizar para cualquier equipo yo en mi caso para no estamos conectando a cada el playstation 3 que el playstation 4 yo los conecto directamente a la televisión y ya de ahí me saca el audio para todo lo que yo quiero utilizar para ver películas netflix youtube ustedes consideren les decía si lo quieren utilizar para pc les conviene bajar el driver que se los voy a dejar en la descripción para que les mejore la calidad del audio y sobre todo por si quieren chapear si tienen alguna duda no duden en dejármelo en la caja de comentarios yo con muchísimo gusto les voy a atender y a responderles a cada uno de ustedes les agradezco mucho y no dejen de divertirse hasta la próxima o